Moldel Sur y CityMold conscientes de la importancia de proteger el medio ambiente se unen a la organización Global 1% for the Planet que conecta a empresas para acelerar las donaciones ambientales inteligentes. Hoy es una red de más de 1.400 miembros, es un núcleo nuevo y en expansión de cientos de miembros individuales y miles de socios sin fines de lucro en más de 60 países. Para ampliarnos esta información me acompañan Leticia García que es gerente de marketing de Moldel Sur y Francisco Martínez que es director ejecutivo de la fundación La Iguana. Bienvenidos en boga, excelente noche para todos y gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos. Gracias por invitarnos. Gracias a ti. ¿Cómo fue este acercamiento con Global 1% for the Planet? Bueno, en este caso nosotros como centro comercial estábamos buscando una iniciativa de este tipo para continuar con nuestro trabajo. Pensamos que es una responsabilidad no solo de nuestras empresas sino de todos en general contribuir con el cuidado del ambiente. Entonces esta iniciativa de 1% for the Planet nos llamó mucho la atención porque justamente conecta, como tú lo mencionaste, a empresas a nivel personal, a personas en todo el mundo y empresas en todo el mundo con ONGs que ya están trabajando por el ambiente. Entonces nos unimos a ella, Moldel Sur y City Mall y somos los primeros centros comerciales en el mundo que nos unimos a esta iniciativa. ¿Y cuál es el compromiso de Moldel Sur, de City Mall con Global 1% for the Planet? Justamente como el nombre de esta ONG, 1% for the Planet, nosotros al final del año 2019 tenemos que dar el 1% de nuestras ventas a la ONG, que en este caso es justamente la Iguana, la Fundación La Iguana. Bueno, y sé que apoyan con este porcentaje, como lo comentaba Leticia, a Fundación La Iguana, ONG local, establecida en el 2013, que lleva como bandera el recuperar y reforestar con árboles nativos de la ciudad. ¿Qué significa para ustedes recibir este aporte para la Fundación? Bueno, creo que en el caso de este país es la primera vez que se está haciendo algo así. El Ecuador no es un país en el que se promueva mucho que las empresas donen o aporten, sobre todo con estos rubros o con donaciones de este tamaño, a organizaciones enfocadas en nuestro caso en el medio ambiente. Entonces, creo que es muy importante para nuestra fundación. Creo que este año empezamos mucho más motivados por tener ese aporte tan importante para nosotros. Tan significativo. ¿Y qué tipo de acciones ustedes piensan emprender con este aporte? Bueno, es seguir con nuestros proyectos. Nosotros llevamos trabajando desde el 2013 en temas de infraestructura verde urbana, principalmente el reforestar nuestras ciudades, el sembrar árboles nativos en calles, avenidas, parques, recuperar todos los espacios públicos para que tengan una mejor calidad para todos los habitantes. Por otra parte, seguimos en la investigación. Nosotros estamos llevando a cabo una investigación sobre el bosque secotropical, que es nuestro bosque, el que nos rodea aquí en la costa del país, para utilizar sus plantas y sus árboles también con fines paisajísticos. Y esperamos poderlo ampliar, encontrar otras cosas en que nos pueda estar ayudando las plantas y las especies que se encuentran en este bosque. Y por último, la educación, que es muy importante para nosotros. Y el tema del reciclaje también. Sí, tenemos un programa educativo en el cual los niños nos visitan en nuestra sede, que queda en el Buijo Histórico, en San Borondón. Pasan el día ahí con nosotros y aprenden diferentes temas, entre ellos el reciclaje, como ya mencionaste. Aprenden sobre nuestra labor, sobre los árboles nativos, su importancia, sobre energías renovables. Y bueno, es una mañana dedicada al ambiente que tienen. Perfecto. ¿Y cómo fue la unión de estos dos centros comerciales por esta iniciativa? Bueno, City Mall y Mall del Sur son centros comerciales hermanos, ¿verdad? Pertenecemos al mismo grupo, estamos ubicados estratégicamente al norte y al sur de la ciudad. Creemos que justamente esa ubicación hace que tengamos influencia sobre los clientes que nos visitan. Entonces, queremos apoyar en esta causa porque no es solo el donar el 1% de nuestras ventas al final del 2019, es durante todo el 2019 generar acciones en los dos centros comerciales que contribuyan a comunicar esta labor, esta misión que creo que tenemos todos nosotros de contribuir con el ambiente. En pequeñas cosas, desde nuestros hogares, por ejemplo, reciclando y separando nuestros desechos. Leticia, ¿y ustedes cómo escogen a la Fundación La Iguana? Justamente porque queríamos nosotros aterrizar, ¿verdad? 1% for the Planet es un medio, ¿verdad? Es un canal que lleva estas donaciones a una ONG. Y nosotros dijimos, bueno, entonces que la ONG sea aquí en el Ecuador. Realmente nosotros como grupo propusimos a La Iguana y 1% for the Planet obviamente lo certificó porque Fundación La Iguana es una ONG certificada, debidamente certificada. La aprobaron y es aquí que ya estamos en este proceso. Entonces ya estos son los primeros pasitos también de alguna manera para educar a sus clientes. ¿Qué tipo de acciones también harán los centros comerciales a lo largo de este año, además de comunicarles a todos los clientes que de cierta manera están aportando? Por supuesto, porque el logo de 1% for the Planet está en toda nuestra comunicación, ¿verdad? Eso implica que estamos certificados, que somos miembros. Eso es un primer paso, ¿no? Es un primer paso para que nuestros clientes sepan que visitando nuestros centros comerciales, haciendo lo que siempre hacen, comprar, divertirse, están de alguna manera apoyando, ¿verdad? Apoyando la causa. Y de ahí viene la parte de educación. Nosotros tenemos ya un programa que en marzo de este año ya todos nuestros desechos van a ser separados en la certificación ya de separación de desechos de vista al público, porque actualmente ya lo hacemos atrás. Internamente. Internamente. Ya separamos y entregamos a gestores justamente plástico y cartones, sino que a partir de marzo ya se lo trasladamos al público a través de todos estos tachos que van a estar en nuestros centros comerciales. Y ahí comienza nuestra campaña de educación porque no es solamente colocarlo, sino que la gente aprenda, que se acostumbre a separar, a ponerlos en los diferentes colores. Esa es toda una campaña, ¿no?, de educación. Inclusive los dos centros comerciales, muchas de nuestras actividades, porque seguimos siendo centros comerciales, seguimos entregando electrodomésticos, seguimos entregando premios. Pero entonces, bueno, acostumbremos a la gente de que sí van a adquirir un electrodoméstico que trate de ser, que este electrodoméstico sea amigable con el ambiente. Nosotros inclusive estamos dando kits inverter, tanto City Mall como Mall del Sur. Y de ahí, pues, un poco ayudar a que la gente entienda que ayudas al ambiente y te ayudas a ti mismo, porque todos estos electrodomésticos también ahorran. Se resumen en ahorro, claro. Consumo de energía. ¿Y qué requisitos cumplieron ustedes como Fundación La Iguana para poder ser elegidos? Bueno, depende mucho de la trayectoria que lleve la Fundación, de los proyectos que ya haya ejecutado, ver que esos proyectos hayan tenido un impacto en la sociedad o en la comunidad o donde se apuntó a hacer el proyecto. Y tener sustentabilidad, que el proyecto pueda seguir siendo aplicado y que continúe en el tiempo. Esos fueron los principales requisitos de 1% for the Planet. Y, obviamente, demostrar que estos fondos, todo lo que estamos recibiendo, realmente está destinado a este tipo de iniciativas. Si hay empresas que quieran conocer más sobre esta causa, pueden ingresar a www.1percentfortheplanet.org y la invitación la hacen ustedes, que ya son parte de esta iniciativa. Sí, por supuesto. Están invitados, como hablamos, no solamente son empresas. Podemos hacerlo personalmente. O sea, nosotros también podríamos, como personas naturales, ser parte de 1% for the Planet y ser parte de esta iniciativa global. Quiero agradecerte por habernos acompañado y éxitos. Que les vaya de maravilla con esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, amigos televidentes. Recuerden que pueden ver todos los detalles de esta entrevista, que tiene excelentes iniciativas, en www.telerama.se. Busquen la sección en boga y es así de simple. Un par de clics y toda la información al alcance de sus manos.